El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, en el elevado que conecta los tres ojos con la autopista Las Américas en Santo Domingo Este. El conductor de la guagua era Carlos Mazara, de unos 45 años, quien permanece luchando por su vida en el centro médico según familiares, en tanto aseguraron que los menores se encuentran estables dentro de su cuadro. La guagua explotó el tanque de gas y hubo dos niñas que murieron, el tío está gravemente en el hospital Ney Arias Loras y mi sobrino está aquí junto con su primo. Pero es una situación muy difícil porque se perdieron dos vidas y también es un trauma para los demás niños, para los dos niños que están recluidos aquí. Y de verdad el lugar está en duelo, es muy lamentable, muy doloroso, para nosotros ha sido algo terrible. Julio Genao, padre de las dos fallecidas, visiblemente afectado, intentó hablar con Noticias S.N. pero no pudo pronunciar palabras. Como cada domingo, Mazara utilizaba este vehículo para llevar los niños a la iglesia, pero tras el incendio, fue así como quedó. La familia reside en la calle Luz del Alba, en el sector La Isabelita Tercera, en Santo Domingo Este, donde vecinos lloran la pérdida de las niñas junto a la familia. Los cuerpos de las víctimas fueron llevados al Inasif para el procedimiento legal de rigor. Héctor de la Cruz, Noticias S.N. Amén.